Y la he liado Algo he tocado Toallita, toallita Toallita En la ropa Que he hecho Ay, ay, ay A ver Y encima voy de estreno Si es que de verdad Bueno, pues parece que se va Parece que se va Estas toallitas que sirven para todo Pero vamos Telita, eh Telita, telita Cómo me he apañado yo para pringarme de esta manera Ay, por Dios Hola nenis, ¿qué tal? Pues eso, que ya lo he grabado Lo he vuelto a grabar Y ahora lo revuelvo a grabar Porque he tenido Muchísimos accidentes grabando esto Así que nada Vamos a ver Las compras que he hecho En el mes de diciembre A ver si esta vez Sale bien Por favor Por favor Por favor Bueno Vamos al lío Vamos al lío que son muchas cositas Bueno, lo primero No es de tienda física Es una comprita pequeñina Que hice en Belletica Nada, en Belletica Solo compré estas cositas Y esto va a repe Son dos pinceles para difuminar Este, como veis, ya lo he estrenado Lo he usado hoy mismo para maquillarme Este está sin estrenar Para que veáis cómo viene presentado Es de Essence Y bueno Viene con su fundita de plástico Muy bien presentado Es un pincel difuminador para sombras Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo Y para bien Es muy, muy, muy suave Y ha hecho su función La verdad es que bastante, bastante bien No creo que se convierta en mi favorito Porque tengo un par que me encanta como trabajan Pero la verdad Para el precio que tienen Están muy, muy bien Ha sido una grata sorpresa Lo otro es un combo O sea, lo compré en un pack que venían Rimmel y Cajal Las dos cositas juntas Y la verdad es que le tenía muchas, muchas, muchas ganas A esta máscara de pestañas Es la Paradise Exotic de L'Oreal Lo he dicho bien Paradise Exotic Sí No, no lo he dicho bien Paradise Exotic Y bueno, esta es la que se supone que es el clon De la Better Than Sex De Too Faced Y la verdad La Better Than Sex No la he probado todavía La probaré Pero todavía no Pero es que esta me ha encantado Desde que me llegó Pues la estoy usando día sí día también La verdad es que Me gusta bastante como deja las pestañas No las apelmaza Y yo odio Con todas mis fuerzas Ver grumitos y apelmazamiento en las pestañas O sea, es algo que no soporto Y la verdad es que las separa muy bien Las alarga No las baja Estoy encantadísima con esta máscara de pestañas Encantada, encantada, encantada La máscara de pestañas se podía comprar suelta Pero Por un poquito más Venía con el cajal También es de Paradise Exotic Ay, ¿por qué me sale siempre decir Exotic? Paradise Estatic Y por favor Ignorad mis uñas Que todavía no me he hecho la manicura esta semana Y bueno Es este A mí este tipo de lápices Me encantan Para lo que es hacer La línea superior De los párpados Porque ya sabéis que yo La línea del agua Como que no Pero la de arriba Para dar profundidad a las pestañas sí Y la verdad es que Muy suavecito Muy, muy, muy fácil de usar Me ha gustado mucho Y bueno En Belletica Solo estas cositas Y ya pasamos Y ya pasamos a tienda física Que ahí es donde más me desmadrago este mes Bueno, no Porque estoy esperando una comprita De Sephora Pero eso ya es de enero No, entonces Nada Que eso Que seguimos Bueno, ahora ya vamos a pasar a tiendas físicas Y lo primero Y lo primero Pues el Mercadona Porque una tiene que ir a hacer la compra Y pues Pasar por la perfumería Bueno Pasé a conciencia Pasé a conciencia Porque necesitaba comprar El Top Coat De estos que tienen efecto gel Que me encanta este Top Coat Me gustan muchísimo Me gustan muchísimo Prácticamente ya es el único que uso Y Como los uso muchísimo Pues se me gastan Y bueno Pues eso Como me gusta enrollarme Lo sé Hago vídeos largos Lo siento Bueno Que eso Que ya que vi este Pues compré este Porque estaba al lado Porque era un tono nuevo Porque estos Estos esmaltes me encantan Y este no lo tenía todavía Y pues cayó Y este es el número Vale Pues no tiene número Y este color Eh Al menos para mí Es nuevo De estos de efecto gel Según la temporada Van cambiando los tonos Y este La vez anterior Que fui a comprar El Top Coat Este tono No estaba Y arriba de estos En el mismo expositor Pero un poquito arriba Están estos Que estos Me encantan Estos los recomiendo muchísimo Tienen un acabado Con un brillo Muy muy bonito Al menos los tonos Que he probado Este es el número 22 Que es un rojo Aframbuesado Este es el 39 Que es un rojo rojo En la cámara Se le ve Tirando anaranjado Pero no Es Rojo Locomotora Y el 27 Es un granate Sangre Muy muy oscuro Es parecido Al que llevo yo En las uñas Y ya que estaba Mirando esmaltes Pues estuve mirando Lo que había por ahí Y bueno Esta ya la había visto Unas cuantas veces Y me resistía A comprarla Pero esta vez Caí Es Esta brochita Es Súper 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 Tupida Es muy muy suave Muy agradable De usar Y bueno La he usado hoy Para aplicarme el contorno La verdad Bastante bien Lo ha difuminado muy bien Me ha gustado mucho El tanto Es que estaría Horas haciendo así Me encanta Súper suave Y bueno Y muy bien Que le hayan puesto Un capuchón Que a mi me encantan Y además Los tengo Todos guardaditos Luego cuando Ya la pongo Con mis brochas Y le quito el capuchón Los guardo En mi neceser De viaje Y Me gusta Me gusta Que se los pongan Luego compré Estos correctores Que no sé si son nuevos Pero para mi lo son Porque normalmente A la parte del maquillaje No le presto Mucha atención Ya tengo mis favoritos Y Y no suelo No suelo Mirarlos Del Mercadona Pero Esta vez Miré Vi estos correctores Corrector Fijo Y cubriente Me llamaron La atención Este es el 04 ¿Veis natural? Enfoca bonita Ahí está El 04 ¿Veis natural? Y bueno Yo en un principio No uso corrector Pero para limpiar Lo que es la zona De De la sombra La zona de las sombras No La zona superior Del Eh Ay ¿Qué me pasa? Para limpiar La zona superior De los pómulos Ahora sí Ahora sí Y de paso Definir un poco La línea exterior De las sombras Pues para eso Sí que realmente Va bien un corrector Entonces dije Pues lo voy a probar Y hoy al maquillarme Pues digo Pues ya que estoy Ya lo pruebo bien Y me he puesto Y me he puesto un poquito También Por debajo del ojo Me ha gustado Me ha sorprendido Muchísimo Es muy ligero Y no noto Que se me haya metido En los pliegues Ni me haya acentuado Más las arrugas Que ya de por si tengo Porque una ya Ya empieza con esas cosas Ya tiene sus añitos Y la verdad es que Me ha sorprendido Muchísimo Podría hasta Acostumbrarme a usarlo No para diario Porque para diario Me da muchísima peleza Usar Corrector Pero así Para ocasiones especiales Podría acostumbrarme a usarlo Me ha gustado Me ha sorprendido Y me ha gustado Sobre todo Porque lo siento muy ligero Y a mí normalmente Los correctores Me pesan mucho Luego Al lado de los No Encima de los correctores Estaba Esto Que es Maquillaje Cushion Un maquillaje fundente Natural y ligero De fácil aplicación Con factor de protección solar FPS 35 Su diseño está pensado Para aplicarlo En dos sencillos pasos El primero Presiona la esponja aplicadora Sobre la esponja Impregnada de maquillaje Se recomienda utilizar la esponja Para una fácil Y cómoda aplicación Del maquillaje Vale Segundo Aplicar sobre el El rostro Mediante pequeños toques Modulando la intensidad Y cobertura Progresivamente El maquillaje Se fundirá De una manera natural Cubriendo las imperfecciones Y al mismo tiempo Aportando Luminosidad Y ligereza A la piel Ligereza vale Luminosidad Se han pasado a otros pueblos A ver Yo ya hace tiempo Que lo compré Porque lo he comprado En diciembre Pero Hasta hoy No lo había usado Pues porque No había sido El momento Con las navidades Y las fiestas Y todo eso He tirado De maquillaje Que ya conozco Ya confío Y que son mis favoritos Para una fiesta Para una ocasión especial No te vas a poner Un maquillaje Que no conoces Sin saber Cómo va a reaccionar Con el paso De las horas Es lógico Y a mí la verdad Es que lo de grabar vídeos Me va muy bien Para probar cosas Porque así Veo cómo reaccionan Sin salir a la calle Y parecer Una cosa rara Y bueno Total Que me enrollo Que lo sé Que Lo he estrenado hoy ¿Vale? Parezco un farolillo O sea Llevo Esto como base De maquillaje Y llevo Polvos matificantes O sea He buscado en mi cajón Los polvos compactos Más matificantes Que tengo Y me han matificado Mucho O sea Esto En Sin aplicarle Nada encima Un farolillo Con todo y con eso A ver Solo llevo Iluminador En lo que es La parte alta Del pómulo En el borde Del labio Y en la puntita De la nariz O sea No llevo iluminador En más En ningún sitio Más Y me veo La barbilla Bueno Es que realmente Me veo Todo donde refleja La luz Increíble Bueno Esto El producto Está muy bien Venden Lo que es El producto Completo Con El envase Y todo Y luego Aparte Venden Los recambios Del cushion Este creo Que es el tono Más clarito El beige 100 Creo que Los tres tonos Que hay Son beige El 100 El 200 Y el 300 Bueno Viene con Un espejito Luego aquí Viene La esponjita Que Yo personalmente No la he usado He preferido Utilizar Mi sucedáneo De Beauty Blender Y bueno Aquí luego Se levanta la tapa Y está El cacharrito Este ¿Vale? Esto Esto es Es que te lo pones Y reluces No sé si se puede apreciar En cámara Todos los brillos Que me veáis A mí En este vídeo Y en el anterior Y no es grasa O sea Yo ahora en invierno Tengo la piel seca En verano Sí La tengo bastante Más grasa Pero mi piel Es mixta Y en invierno Tiende a seca O sea Todos los brillos Que tengo Es de esto No es de Que me esté saliendo Grasilla Ni nada Y encima Y para colmo Transfiere Ya he dicho Que es la segunda vez Que grabo el vídeo El vidrio Sí Qué bien hablo Y esto Transfiere Es que pringa Resumiendo Que yo esto En verano No lo pienso usar Porque ya bastante Tengo yo Con mis brillos Naturales De mis grasas Autóctonas Y En invierno Pues Puede Puede que lo use A lo mejor Después de ponerme La base de maquillaje Y todo eso Para dar Algunos toquecitos Sobre el pómulo Puede quedar Bonito Un aspecto Jugoso Pero así Como Maquillaje facial No En todo el rostro Ni de coña Si es que parezco Una bombilla ¿No? No sé Ya me pondréis En comentarios Como lo veis Pero es que yo No No Como No tenía suficiente En Mercadona Y Soy tonta Porque Aunque Aunque no se hayáis Dado cuenta Hago tonterías Lo que pasa Que las disimulo Bien Normalmente Pero en este caso No En este caso He sido tonta Y he hecho La tontería Del siglo Me he comprado Un Eyeliner Cuando Yo Llevo años Sin usar Eyeliner Porque no me sienta bien Ya llevo un tiempo Con mis Mis pequeñas raíces Mis patitas de gallo Que ya están ahí Que porque una ya Tiene una edad Y ya empiezan a florar Y no me gusta Como queda el rabillo Con Ella De por sí Con el pálpado caído Y Y esas Patitas de gallo Y yo que siempre estoy sonriendo Y todavía Las acentúo más O sea No ¿A dónde voy yo Con un eyeliner? Pues sí Me he comprado Pero bueno Esta sin estrenar Solo Os lo muestro aquí A cuando venga mi sobrina En verano Que se lo quede ella Que jovencita Y puede llevar Estas cosas Cuando seca Seca en mate Y No es resistente al agua O sea Esto si Si se monja O se rasca Puede acabar Como un mapache ¿Por qué lo he comprado? No lo sé ¿Me hacía falta? No ¿Lo voy a usar? No Decidme en comentarios Si alguna vez Habéis hecho alguna tontería Así como esta Porque De verdad Necesito pensar Que no soy La única en el mundo Que compra cosas Que no necesita Y que no usa Y que no gasta Vamos a seguir A mí No sé por qué En diciembre A primeros de diciembre Me dio la fiebre De que quería Hacerme un maquillaje amarillo ¿Vale? Todo el mundo Está con las Sombras rojizas Ves tutoriales Ves a la gente por ahí Todo el mundo Con sus ojos rojizos Y a mí me ha dado Por el amarillo No sé por qué Porque realmente El amarillo No es un color Ni siquiera que me guste No tengo ropa amarilla No es un color que O sea es que de hecho No me gusta el amarillo Pero yo necesitaba Amarillo en mis ojos ¿Vale? Veis que al final Lo he conseguido Pero bueno Al lío Que me fui a MAC En busca De un pintalabios No amarillo Un pintalabios negro Y una sombra de ojos Amarilla La cosa es Que la sombra Que Las sombras que tenían Amarillas Eran flojas Se perdían en la piel Y no me gustaron nada Pero Pero Vi esta Que Si habéis Vídeo Si habéis Vídeo El visto Ay Por Dios ¿Qué me pasa en la boca? No voy a grabar Este vídeo Una cuarta vez De verdad Si habéis visto El vídeo anterior Eh Os muestro Esta paletita Así que Ahora No me voy a extender Mucho Lleva su espejito Lleva Seis sombras Un pincel doble Con dos puntas Y bueno Me ha encantado Eh Va a ser Mi paletita Para Fiestas Porque es todo Brilli Brilli Ya se ve En el envase Y bueno Eso Que no tenían Sombra amarilla Como yo quería Pero Tenían esta paleta Y no pude evitar Resistirme Y luego Yo quería Un labial Que tienen Que no recuerdo el nombre Que es negro Negrísimo Y estaba agotado Pero Encontré El sucedáneo Es el que llevo Puesto ahora mismo No es negro Pero casi casi Poco le falta Es el mate A86 Se llama In the spirit Y es Este de aquí No es Negro 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 Pero casi Yo diría Que es un tono Berenjena Pero berenjena Muy muy oscuro Es que Es que pasa por negro Y bueno La verdad Me gusta mucho Este va a ser Uno de mis favoritos Si si Lo sé Ya lo es Saliendo de MAC Y teniendo en cuenta Que un poquito más adelante En la misma calle Está Kiko Y que yo no había Encontrado la sombra amarilla Que quería Y todas esas cosas Pues tuve que ir Y Encontré la sombra Que quería La verdad La verdad es que Estoy sorprendidísima Con esta sombra Es mate Tiene una cobertura Bestial Pero bestial La sombra amarilla Que tenemos por aquí Esta es La Número 19 Y estas son Para utilizar En Seco Y mojado Y bueno La verdad es que Es un color A ver Que no Tropiece Eso es una sola Pasada con el dedo También es la que llevo Yo En el maquillaje Hoy Porque si Porque tenía que maquillarme Con amarillo No sé por qué El amarillo No me gusta Pero tenía que pintarme Los ojos de amarillo Todo el mundo Está con la fiebre De los rojizos Y a mí me da La fiebre del amarillo Y no contenta Con esta sombra Mate Amarilla Me compré Otra Esta es La 216 De las Water Shadow Lo he dicho bien No lo sé No lo voy a repetir Por si acaso Como he dicho Esta es la 216 Lleva Plastiquito Protector Lleva Espejito Y es Esta Que esta la compré Porque como la otra Es mate Muy mate Muy mate Muy mate Pues dije Para darle Unos toquecitos Luminosos Donde yo quiera Esta No es tan Cubriente Pero queda Pero queda muy bien Se puede utilizar El mojado También Esta Un efecto Como metalizado Y yo Simplemente Me la he puesto Dando unos toquecitos Sobre Ni siquiera Por todo Sino En algunos puntos Para dar unos toques Luminosos Y que no se viese Solo mate Y la verdad Me ha gustado mucho La combinación De estas dos sombras Siguiendo en la línea Un eyeliner Que vale Que yo no uso Eliners Vale Pero De este tipo Si De estos de fantasía Si Porque estos Básicamente Esto es Un líquido Transparente Con mucha Purpurina Entonces Lo que hago Es Ponerlo Sobre la línea De las pestañas Pero a toquecitos Y de una forma Muy dispersa No hago Una raya Continua Sino más bien Voy dando Puntitos De De brilli Brilli En la raíz De las pestañas Cuando seca Queda bastante fijo Bueno Como veis El líquido Es transparente Y al final Lo único que se ve Es el Los piquitos De la purpurina Lo llevo Sobre la línea De las pestañas Que cuando incide La luz Se ve Algún reflejito Pero no llevo Una eyeliner Marcado ahí Potente Por eso Estos Si me gustan Es el otro El negro Que no sé Por qué Lo he comprado Porque no lo voy a usar En la puñetera vida Estas cosas Que os he enseñado Son De lineal Fijo Si no me equivoco Y luego Pasé Por la mesita Esa central Donde ponen Las ofertas Las cosas Que les quedan De las ediciones limitadas Y todo eso Que había un Dos por uno O un Dos por Un Había un Dos por uno O un Tres por dos No me acuerdo Pero bueno Compré Estas dos sombras líquidas Son sombras metalizadas Y la verdad Es que son Chulísimas No sé Cómo Ni cuándo Las usaré Porque Con las arruguitas Y mis parpados Caídos Y esas cosas Este tipo De sombras Son un poco Complicadas De utilizar Pero bueno Yo lo voy a intentar Porque les tengo Muchísimas ganas Este es el tono 02 Con su aplicador Es Este color Metalizado Y La otra Es El 03 Este es Una especie De gris plomo Por Dios Me lo he puesto Todo lo mal que he sabido Para tener que retorcer El brazo Pero bueno Hay que le dar a luz Están muy bien Me han gustado mucho Y A juego Compré Los esmaltes de uñas Que son Los mismos números El El gris plomo Es el 03 Y El burdeos Es El 02 Igual que las sombras Pues Esperando Que este video Ya salido Decente Y no tenga que volver A grabarlo Por cuarta vez Aquí me despido Estas han sido Mis compritas De diciembre De 2017 Espero que os hayan gustado Si era así Por favor Un me gusta Suscribíos al canal Recordad que tenéis que activar La campanita Si queréis recibir notificaciones Compartid A ver si llegamos A más gente Y así pronto Hacemos El sorteito Por los 2000 suscriptores Y Nada Que ya está Que ya me caigo Y me despido Que ya bastante largo Es el video No sin antes Recordaros Que si queréis Nos vemos pronto En un siguiente video Chao No entiendo No entiendo Como me ha caído Ese boterón Que desastre Claro Me pasan estas cosas Y salen los videos largos Porque Porque eso A ver Límpiate bien Manuela Bueno Creo que ya puedo Volver a tocar Las cosas Sin riesgo No estoy muy segura Pero creo que ya puedo Tocar las cosas Sin riesgo Madre mía Que desastre No estoyes No estoyes Gracias.